Como la luna y el sol, como el agua y el aceite, así Si somos tú y yo, mi amor, somos muy diferentes Cuando me hablas yo grito, y si peleo tú me calmas Cuando te digo te quiero, tú sin pensarlo, a mí me dices me amas Es por eso mi amor, es la razón que nos queremos tanto Somos por los opuestos que se atraen y que se aman tanto Mi color favorito es el negro, es todo este blanco Yo soy un huracán, tú eres tormenta, y lloro secas ni llanto Y es por eso mi amor, es la razón que nos queremos tanto Somos por los opuestos que se atraen y que se aman tanto Mi color favorito es el negro, el tuyo es el blanco Yo soy un huracán, tú eres tormenta, y lloro secas ni llanto Y es por eso mi amor, es la razón que nos queremos tanto Somos por los opuestos que se atraen y que se aman tanto Mi color favorito es el blanco, mi color favorito es el negro, el tuyo es el blanco Y es por eso mi amor, es la razón que nos queremos tanto Somos por los opuestos que se atraen y que se aman tanto Mi color favorito es el negro, el tuyo es el blanco Yo soy un huracán, tú eres tormenta, y lloro secas ni llanto Por eso mi amor, es la razón que nos queremos tanto Somos por los opuestos que se atraen y que se aman tanto